La ciudad de Santiago de Cuba, pletórica de alegría por sus carnavales, aumenta su atractivo con los tótenx en los espacios emblemáticos de la fiesta mayor de cada año. La palabra tótenx proviene de la lengua de los indígenas nativos de América del Norte, que quiere decir monumento, y en algunas culturas se toma como emblema con diferentes significados. A los tótenx acuden los fiesteros a ser patente su alegría, y entre los rasgos más determinantes de su identidad están la hospitalidad, la franqueza, el sano desenfado y ese afecto inimitable que nos hace sentir hermanos. Un equipo multidisciplinario se dedica a la confección de las figuras monumentales que ambientarán los próximos holgorios inmediatamente después que concluyen los carnavales. José Limia, Helio Millares y Antonio Gómez fueron los diseñadores encargados de las siete piezas corpóreas, las que con exquisito valor estético, realzan la alegría y la brillante lucidez de la más grande fiesta popular de los santiaguiros. De manera que la bienvenida a la maravilla de los carnavales se encuentra en Garzón, Plaza de Marte, Trocha, Alameda, Santa Úrsula, Martí y Sueño. Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.